... Saludos, muy buenas tardes en este miércoles 19 de agosto. Andalucía no registra ningún ingreso en UCI por coronavirus. La provincia de Cádiz contabiliza en las últimas 24 horas 55 nuevos PCR positivos y 5 nuevas hospitalizaciones. Son los datos aportados en la jornada de hoy por la Consejería de Salud y Familias. En toda la comunidad autónoma solo se lamenta un fallecimiento. Eso sí, se vuelven a superar los 500 contagios confirmados, en concreto 578. Según los datos oficiales han sido 42 nuevos ingresos en los hospitales andaluces en el último día. Las buenas noticias llegan una vez más en el registro de personas curadas con 26 casos confirmados. Y el presidente de los autónomos españoles, Lorenzo Amor, ha indicado que el 72% de los trabajadores por cuenta propia se plantea cerrar o reducir su plantilla en caso de un nuevo confinamiento. Unos datos que se desprenden de la nueva edición del barómetro de ATA. Amor ha recalcado que parar la actividad supondría un efecto catastrófico. Más del 80% de los autónomos, el 87% tienen una caída de actividad este año. Caída que supera en más del 60% para la inmensa mayoría de los autónomos. Estamos ante una situación extraordinaria de emergencia que requiere medidas de emergencia. Los autónomos lanzamos un SOS. Hay un millón de autónomos que en estos momentos están en la cuerda floja. 300.000 autónomos ya prevén cerrar a final de año. Pero lo que es más grave, el 72% de los autónomos están muy preocupados ante la situación sanitaria, ante los rebrotes. El 72% de los autónomos prevén cerrar o tener que reducir plantilla en caso de un nuevo confinamiento. Y ORECA ha dado a conocer los datos reales de ocupación en la primera quincena de agosto. La provincia sufre una caída de 27 puntos. En la primera quincena de este mes, Cádiz no llega al 65% de ocupación. El sector turístico gaditano está sufriendo los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19, que ha traído consigo un significativo descenso en el número de reservas hoteleras. Según los datos facilitados por la Federación de Hostelería de Cádiz, ORECA, la provincia ha alcanzado un 64,86% de ocupación durante la primera quincena del mes de agosto, lo que supone un importante descenso de más de 27 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. Cádiz, por ejemplo, su ocupación ha estado por debajo de estos datos, ha hecho un 60-40. Sin embargo, en el caso de Tarifa, por ejemplo, un 92,10. Han tenido una ocupación prácticamente un lleno técnico, casi un 100%, porque los primeros días del mes nunca la gente está de vacaciones el mismo día. Por tanto, Sanluca un 84,99, casi un 95, el puerto de Santa María un 74,40. Han sido ocupaciones que en principio no preveíamos en absoluto. En cuanto a las previsiones que la patronal baraja para la segunda quincena de este mes, las cifras de ocupación en Cádiz se sitúan en un 50,94%. Según las estimaciones de la Federación de Hostelería, las localidades gaditanas, que experimentarán un mayor número de reservas, por encima de la media provincial, serán Tarifa, El Puerto y Conil. Oreca también arroja previsiones para el próximo mes de septiembre. Según Demaria, la provincia espera contar para entonces con un 31,86% de ocupación en sus plazas hoteleras. Viajar sí, pero con todas las precauciones desde el Gobierno y AENA señalan algunos de los principales consejos que se deben tener en cuenta antes y después de organizar un viaje en avión. Ha sido la Agencia Europea de Seguridad Aérea quien ha estipulado las principales medidas que se deben implementar por parte de aerolíneas y aeropuertos. Asientos vacíos entre personas, activación de filtros, antivirus y bacterias, controles de temperatura, señalética, instalación de geles o extremar la limpieza son algunas de las exigencias de Europa. Pero la seguridad no solo depende de la acción de compañías y operadores aeroportuarios. Los viajeros deben tener en cuenta varias recomendaciones. Antes de salir de casa se deberá confirmar la ausencia de síntomas. Cada usuario deberá cumplimentar un documento 24 horas antes del vuelo en el que se recogen los principales indicios de COVID y los riesgos de viajar junto a algún enfermo. Los acompañantes no podrán acceder al edificio y es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica o FPP2 durante tanto la estancia en el aeropuerto como en el viaje. Se recomienda tener la tarjeta de embarque en el móvil para evitar el contacto. Además, se advierte de mantener la distancia de seguridad y en concreto en situaciones críticas como el embarque o el desembarque, donde también las aerolíneas deberán extremar las precauciones evitando aglomeraciones. Por último, se facilitarán los datos personales para un futuro rastreo. Aquel viajero que no cumpla con estas medidas podrá ser expulsado del avión y del aeropuerto. En cualquier caso, es aconsejable visitar al médico de cabecera antes de emprender ningún desplazamiento. Asimismo, si se hace fuera de nuestras fronteras, es importante conocer la normativa en el país de destino. Los viajes de forma generalizada han cambiado y en concreto el transporte aéreo fija nuevos derechos y nuevas obligaciones. Por parte de la Federación de Consumidores Facua, recomendaciones de cara a los usuarios que hayan contratado viajes que finalmente necesiten anularlos a causa de la COVID-19. El secretario general, Jesús Yesa, asegura que en todo caso tienen derecho a la devolución del importe económico. Desde Facua a Cádiz recordamos a los usuarios que tengan un viaje contratado y que dicho viaje se vea cancelado tanto por decisión de la agencia relacionada con cualquier motivo vinculado a la epidemia de COVID-19 como si es el propio usuario el que se vea obligado a realizar dicha cancelación también por los mismos motivos que tiene derecho a recuperar el importe íntegro del dinero que haya abonado por dicho viaje. En este sentido recordamos que si bien la agencia de viajes en esa circunstancia pueden proponernos que en lugar de recuperar ese dinero nos entreguen un bono canjeable tiene perfecto derecho a exigir a la agencia de viajes que le entregue el dinero que abonó. Por otra parte, en el caso de que se opte por el bono recordamos a los usuarios que la normativa establece que tiene que estar avalado por una entidad bancaria por una entidad aseguradora para que de esa manera ante una posible desaparición de la agencia de viajes podamos exigir a esa entidad aseguradora o a esa entidad bancaria el dinero que en ese caso no vamos a poder disfrutar. El Puerta del Mar se sitúa entre los tres primeros hospitales españoles en aplicar una novedosa técnica para tratar una grave patología en el corazón. Los cirujanos cardiovasculares del centro gaditano consiguieron implantar una prótesis en una zona de difícil acceso en la arteria aorta sin pararle el corazón ni abrir su caja torácica. El servicio de cirugía cardíaca del Hospital Universitario Puerta del Mar ha aplicado una novedosa técnica conocida como Nexus para el tratamiento de una grave patología en la aorta de un paciente de 73 años. Esta intervención sitúa al hospital gaditano a la cabeza a nivel nacional como el tercer centro en implantar este procedimiento, una técnica de alta precisión que aumenta las posibilidades de supervivencia de los pacientes y mejora su recuperación. Por primera vez la han desarrollado cirujanos cardiovasculares. El paciente que se ha beneficiado de esta nueva opción sufría un aneurisma en el arco aórtico, es decir, una dilatación de la aorta en una zona de difícil acceso quirúrgico y fundamental para asegurar la correcta irrigación de la sangre a la cabeza y los brazos. Una prótesis que viene metida dentro de un catéter, dentro de un introductor y la finalidad es liberarlo dentro de una aorta que tiene una patología muy grave. En este caso, la patología se localiza en el callado de la aorta. Es esa zona de la aorta donde hace una curva. Hasta la fecha, los afectados por esta patología solo tenían la opción de una intervención de alto riesgo con apertura del esternón y circulación extracorpórea. Cirugía bastante agresiva que consistía en abrir el esternón, conectar el corazón a la máquina corazón-pulmón, extraer la sangre del cuerpo y previamente enfriar su cuerpo a unas temperaturas muy bajas para poder hacer la cirugía sin sangre en el cuerpo. Consumía bastante tiempo de quirófano y con un riesgo alto para el paciente. La finalidad de esta nueva cirugía es implantar una prótesis en el interior del arco de la aorta sin la apertura de la caja torácica, sin parar el corazón del paciente y sin la utilización de la máquina para circulación extracorpórea de la sangre. Los cirujanos introducen la prótesis utilizando las arterias axilar en la zona interior del hombro y la femoral, en la ingle. Se hace a través de catéteres, de guías, y no abrimos al paciente. Se hace con dos incisiones, una a nivel del hombro y otra a nivel de la ingle. La finalidad de esta cirugía es evitar un trauma quirúrgico muy importante y hay pacientes, evidentemente, que no pueden soportar agresiones quirúrgicas tan importantes como la paracirculatoria, que es lo que hacíamos hasta ahora. En esta primera operación para la aplicación de la técnica Nexus, los cirujanos del Hospital Puerta del Mar han contado con el apoyo de dos especialistas desde Londres y Tel Aviv. Para ello, durante la intervención se mantuvo conexión a tiempo real a través de videoconferencia. Hubo que meter en quirófano una serie de cámaras que enfocaban a las manos de los cirujanos. Esta compleja operación se realizó el pasado 16 de junio y tuvo un resultado óptimo para el paciente que recibió el alta sin complicaciones a los seis días, tras confirmarse a través de TAC el normal funcionamiento de la prótesis y la anulación del aneurisma en su aorta. Y continuamos hablando del Puerta del Mar, porque los laboratorios del hospital se han incorporado al sistema informático provincial, mejorando así su accesibilidad. Esta interconexión con otros centros de la provincia permite una mayor agilidad en cuanto a solicitudes y resultados de pruebas. La integración supondrá una sola solicitud y un solo informe de resultados para todas las peticiones y analíticas realizadas a un paciente, sean dematología, inmunología, microbiología, genética o análisis clínicos, permitiendo al profesional sanitario una mayor rapidez a la hora de pedir la prueba y en la consulta de los resultados. La nueva dinámica incluye que la extracción al paciente se realice en su área de salud y los resultados puedan visualizarse en el propio hospital Puerta del Mar. De esta forma, se asegura que los pacientes los tengan cuando acudan a la consulta del especialista en este centro. Huelga indefinida de la plantilla de la empresa auxiliar en Puerto Real y San Fernando. La coordinadora de los trabajadores del metal aprueba en asamblea el paro para exigir carga de trabajo y rechazar los despidos producidos hace unos días. Fuentes de Navantia aseguran que estas movilizaciones no cuentan con la participación de los comités de empresa aunque San Fernando apoya las reivindicaciones. Hoy día clave para la industria auxiliar en La Bahía. Se cumplían tres días de falta injustificada de la plantilla y en asamblea San Fernando y Puerto Real han votado que sí al paro indefinido. Por tanto, los trabajadores de la industria auxiliar seguirán sin asistir a sus turnos algo que se ha votado en asamblea de la coordinadora y que podrían significar más despidos. Existían dos alternativas continuar con el calendario apostar por una huelga indefinida. Esta última es un paso adelante para la CTM con un apoyo a los trabajadores despedidos que aseguran fue en represalia. Ha sido bastante grato ver que la gente sigue con la huelga indefinida y en Bazán también porque para nosotros ha sido también una sorpresa en Bazán porque nosotros bueno, Bazán tiene ahora mismo carga de trabajo nosotros se nos acaba la carga de trabajo. A la exigencia de carga de trabajo piden un encuentro con Navantia para solventar esta situación proponen la reincorporación de los despedidos y la puesta en marcha de un cuarto turno que evitaría las horas extras. Metan un cuarto turno que no tenga que salir nadie porque con un cuarto turno le damos la solución a que no tenga que salir nadie que tenemos que salir somos conscientes que la obra se va. Desde el Comité de Empresa de Navantia San Fernando se han apoyado sus reivindicaciones pero confirman que para fijar calendario se esperará la incorporación del personal de vacaciones. Sin embargo desde el Comité de Puerto Real sí se ha criticado esta actuación. Su presidenta Marga Forné ha señalado que no se ha considerado las consecuencias de estas acciones para con la industria y alerta que además no son unánimes. Cuando los sindicalistas hacemos algún tipo de acción siempre tenemos que ponderar y hacer una medida de las consecuencias que puede tener. Todo a cualquier precio no vale. No se puede estar perjudicando a otros trabajadores ni a la carga de trabajo que tienes ni tampoco espantar a los clientes ni buscar un perjuicio para la industria de la zona argumentando tu derecho al trabajo en un contrato que a ti te ha vencido. Sea como fuere la industria naval se encuentra en un momento crítico. Existe carga de trabajo pero no estable principalmente por las corbetas saudíes en San Fernando a lo que se añade el nuevo BAM anunciado por el gobierno. Por su parte los empresarios del metal señalan que la situación es insostenible y las empresas han acordado la suspensión del contrato de las plantillas ya que no se garantiza el acceso al trabajo y las fuerzas del orden no impiden que se lleven a cabo actos ilegales contra quienes sí quieren trabajar. Elian acoge a 169 víctimas de violencia de género hasta junio el 20% de estos ingresos han sido durante el confinamiento. La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz Zana Fidalgo ha puesto de relieve el trabajo realizado en los recursos de acogida de la comunidad autónoma especialmente durante la emergencia sanitaria. Un total de 169 personas víctimas de violencia de género 80 mujeres y 89 menores han sido acogidos en el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del IAN en Cádiz durante este primer semestre de 2020. Del total de ingresos de mujeres registrados el 20% se produjeron durante el estado de alarma. En este periodo de confinamiento domiciliario los recursos de acogida de la provincia atendieron a 28 personas. La asesora del programa del IAN en Cádiz ha puesto de relieve el trabajo realizado en los recursos de acogida de Andalucía especialmente durante la emergencia sanitaria. En este periodo de incertidumbre que hemos vivido a causa de esta pandemia sin precedente nuestra principal preocupación ha sido que aquellas mujeres que tuvieran que abandonar sus casas por su seguridad y la de sus hijas e hijos pudieran acceder a todos nuestros recursos y eso lo hemos logrado. Desde un principio pusimos en marcha protocolos de prevención, contención y ampliación de plazas con el objetivo de evitar que el virus entrara en nuestros centros y tener activo un plan por si la demanda se desbordaba. Por eso quiero agradecer el gran esfuerzo de todo el personal del servicio. Los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer comprenden los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y acogida urgente e inmediata a las 24 horas al día durante los 365 días al año. El centro de emergencia es el recurso que ha acogido a más personas con un total de 110, 57 mujeres y 53 menores. Por su parte en la casa de acogida ha habido 59 víctimas de violencia de género, 23 mujeres y 36 hijos e hijas. En un comunicado oficial el Cádiz Club de Fútbol ha dado a conocer que tras la realización en la jornada del martes de T-Especies Reconforma Protocolo se ha detectado un nuevo caso positivo por COVID-19. Se trata de un miembro de la primera plantilla que ya estaba aislado desde el pasado viernes al haber tenido contacto con el anterior positivo. Tras confirmarse que padece el virus continuará aislado en su domicilio con seguimiento de los servicios médicos del club. Con todo esta mañana continuaba el trabajo preparatorio de cara a la Liga Santander 2020-2021 en la ciudad deportiva. Desde las 9 y media de la mañana el conjunto de Álvaro Cervera comenzó a entrenar en la que ha sido la segunda sesión en grupo de lo que va de pretemporada siguiendo el protocolo de la Liga en todo momento. Y la victoria acoge este miércoles la primera sesión de las jornadas deportivas Cracks 2020. La jugadora de Balomano Playa Andrea Sánchez y María Fernández de Volleyball Playa han ofrecido a todos los presentes su visión del deporte y la vida además de sus experiencias en la competición. Una cita que este año cumple su segunda edición con el objetivo por una parte de combatir los micromachismos en el deporte que entre otras consecuencias invisibilizan la presencia y los logros de las mujeres y por otra reconocer y dar voz a las deportistas de Cádiz. Ya mañana jueves será el turno de la nadadora Fátima Sousi Ayuso y la triatleta Eva Rodríguez y será en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos despejados. Las temperaturas sin cambios con 30 grados de máxima y con la mínima en torno a los 19 y 20 grados en varios municipios de la bahía. En la provincia predominarán cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso máximas en ascenso en el campo de Gibraltar y sin cambios en el resto. La máxima la tendrá Olvera con 35 grados que también mantendrá la mínima con 19 junto a otros municipios. Vientos de componente oeste arreciando por la tarde en el litoral atlántico y a continuación la tabla de oleaje y de mareas. La Asociación de Coristas gaditanos a Ascog ha comunicado la suspensión de la gala de carnaval prevista para este sábado 22 de agosto en el Baluarte de la Candelaria en homenaje al veterano corista Kiko Zamora. La nueva reglamentación publicada en el boletín oficial de la Junta de Andalucía con fecha 16 de agosto de 2020 obliga a reducir de forma drástica el aforo de este espacio cultural municipal según ha señalado la Asociación de Coristas de donde se ha asegurado que de esta forma se hace inviable la celebración del evento la gala iba a servir para celebrar el aniversario de la Casa del Corista acogiendo la entrega de distinciones del colectivo estaban previstas las actuaciones de los coros Tocamé y al sonar las 12 la comparsa Los Salvajes La Chirigota Noche en el Museo el Cuarteto del More y la Antología Los Cleriguillos Yonda Cádiz va a emitir esta noche en redifusión a partir de las 10 y media el concierto que se hizo en homenaje al comparsista Paco Alba con motivo del centenario de su nacimiento en el Gran Teatro Falla en 2019 un concierto a cargo de la Camerata Listés conformada por 24 músicos en secciones de cuerda y viento y que interpretaron 19 composiciones del autor del Carnaval la gala fue conducida por el periodista investigador Javier Osuna y el historiador Santiago Moreno que se encargaron de narrar parte de la vida de Paco Alba deteniéndose en detalles destacados sobre su música y agrupaciones podrán volver a disfrutar de este homenaje como les contamos en Onda Cádiz Televisión esta noche a partir de las 10 y media y un último apunte antes de concluir este informativo el baile de Cristina Azajara se hace grande en Puntales el programa de flamenco en Patios y Plazuelas llega a su Ecuador con la actuación de la bailadora con Hileña en el barrio de Estramburos la artista estuvo acompañada al cante por Cañejo de Barbate y Selu del Puerto con la guitarra del niño de la Leo y las palmas de Chico Cortés Cristina Azajara Gallardo es una bailadora joven consagrada en los circuitos profesionales que domina los bailes de Cádiz y Jerez en cuyas academias se ha venido formando actualmente forma parte de la compañía de Milagros Ventura y dirige su propia Academia La Triada la próxima actuación será el martes 25 de agosto en la Plaza de los Porches y esto es todo por el momento volvemos mañana con más noticias que pasen una buena noche que pasen